Y en la ráfaga de hoy, ojos al cielo, hasta el 25 de abril podremos ser testigos de la lluvia de meteoros líridas. Alcanzará su máximo esplendor durante el amanecer del día 22, cuando podrán observarse hasta 18 meteoros por hora. No será necesario utilizar binoculares ni telescopios. Mi querida Cristal, hasta aquí la información de nuestro planeta. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Adri.